Hola amigos, hoy vamos a hablar de las 3P, preproducción, producción y postproducción. En el día de hoy les voy a hablar de un trabajo que realicé hace algún tiempo, se llama No voy a mirar atrás de la banda Abramor. Junto con Abramor, uno de los mejores trabajos que he realizado. Porque se cumplieron todas las pautas como estaba planificado. Un gran casting para escoger el elenco, se contrató a un director, Eli Vivas, que fue el encargado en hacer la mayoría de las tomas. Estaba yo en la parte de producción general. El tema No voy a mirar atrás, tiene una temática bastante fuerte, porque se trata de dejar el pasado y comenzar una nueva vida, pero ni esa transición no es fácil. Entonces, bueno, ¿cómo contar esa historia? Y durante varias semanas estuvimos escribiendo ideas, no nos gusta, no nos gusta esta, no nos gusta esta. Ahí estamos en preproducción, estamos elaborando el guión. Segundo paso de la preproducción, buscar las locaciones. También fuimos a varias locaciones, ninguna nos gustaba, hasta que encontramos una. Museo de Arte Contemporáneo Mario Obreu de la ciudad de Maracay, en Venezuela. Museo del Aire Libre. Entonces tenía muchos espacios donde poder trabajar. Y nos dieron dos días, oye, mira, tienen dos días para hacer este trabajo. No molesten al público. Y bueno, eso fue trabajo trancado. Entonces, bueno, ya teníamos todo listo. Teníamos el guión, teníamos al director y teníamos las locaciones. Este trabajo se grabó en HD, con una cámara Panasonic. La directora Eli Vivas llevó también muchos accesorios, Steadicamp, trípodes. También hizo un trabajo de cámara en mano bastante impecable. Entonces, el trabajo del maquillador Luis Toste hizo la caracterización de todos los actores, o sea, de maquillarlos, de darles esa atmósfera. Entonces, wow, fue un trabajo donde estábamos todos bastante compenetrados en que el trabajo saliera bien. Una de las cosas que la gente olvida en los trabajos de producción es que en este trabajo tuvimos siempre aguas disponibles, un catering para poder nosotros hacer un pequeño refrigerio y sitios donde el staff y todo lo que es el talento se pudiera sentar, estar tranquilos, mientras que les tocaba sus escenas. Porque aquí suele suceder, mientras que Eli estaba grabando con Karen Alkaide, con una de las modelos, entonces el otro grupo estaba en maquillaje. Entonces, luego le pasaba a la siguiente, al siguiente actor, al siguiente actor con César Terán también, que hizo una de las partes más fuertes. Entonces, ellos estaban esperando tranquilos y luego Eli iba con cada uno de los actores. Y en la parte final, logramos conseguir en una iglesia una cruz que esa iglesia la acaban de poner. O sea, fue destino de tener la cruz sin un Jesús muerto ni nada, sino solamente la luz iluminada. Y yo dije, aquí es. Y bueno, vamos a dar ahora todo el resto con la interpretación en vivo. O sea, que era la banda Abramor tocando en vivo, haciendo playback, pero prácticamente al unísono con la música. El resultado fue increíble. Esa fue la parte que más me gustó, porque ahí yo hice parte de la cámara y yo quería unas tomas muy específicas. Entonces, ahí yo tomé la cámara y dije, no, quiero esta toma, porque como un buen fan del rock, entonces yo dije, nada, aquí, esta es mi parte. Aquí yo tomé la cámara y dije, nada, esta toma, esta toma, esta toma. Y bueno, esa parte me la acredito. Entramos ahora en la materia de postproducción. Un trabajo creo que nos llevó, creo, de dos a tres semanas, porque luego vienen las correcciones, de buscar todas las tomas, todos los detalles. O sea, ya no había más tiempo de grabar. Tuvimos cuatro días para grabar, se grabó. Ahora eran horas y horas y horas sentados en esta computadora para editar. No sé cuántas horas, no recuerdo ahorita, pero sí fueron varias semanas buscando todo esto. Junto con Eli me senté también durante varias horas a escoger las mejores tomas, a lo que él había creado, a lo que yo también había aportado. Y luego, bueno, la parte final, hice las correcciones de temperatura, de color, para darle una atmósfera más sobria, ¿no? Entonces, aquí hay que resaltar algo. Todas las personas estaban poniendo, pero el todo por el todo, por este proyecto. O sea, lo hicieron, pero bueno, con toda su fuerza. Creo que este video estuvo alrededor, sobre los 3 mil dólares. Este, es mucho dinero en mi país, Venezuela, este, para cuatro días de trabajo, y yo creo que para cualquier parte, porque realmente se cancelaron los honorarios a casi, casi todo el personal. Algunos sí lo hicieron de colaboración, porque solamente eran un par de tomas lo que, un par de horas lo que contribuyeron con nosotros, pero al director, al maquillador y al resto del equipo, este, se les, a cada uno se les dio un, un, sus honorarios. Entonces, esta parte a mí me gustó mucho, porque fue un trabajo donde los, tanto Wilson como Julie, bueno, invirtieron una buena pasta de dinero y nosotros, la responsabilidad, porque en ese momento, ahorita son mis grandes amigos y solos, pero en ese momento eran, eran mis clientes. Hay un compromiso fuerte de cumplirle al cliente, pero bueno, a todas las exigencias, sobre todo las correcciones, las correcciones de color, dejar que el cliente quedara satisfecho en la última parte, donde después de, cinco, seis correcciones, dijeron, ya, esta es la que va. Esta es la que va para YouTube, esta es la que va para televisión. Y este fue un video que se transmitió en Estados Unidos, se transmitió en México, y bueno, y en muchas plataformas, este, en toda Latinoamérica, de lo cual estoy muy orgulloso. Y ahí es donde está la satisfacción, ya cuando tuve este trabajo publicado. Y espero que hayan disfrutado esta clase de producción audiovisual. No se olviden, preproducción, producción y postproducción. Si haces bien las tres, vas a tener el mejor resultado. No importa que sea un trabajo sencillo, no importa que sea un trabajo donde hayas invertido 100 dólares, pero si lo haces bien, lo haces con toda tu fuerza, con todo tu cariño, va a salir bien. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.